... Bien, gracias Ale, con las condiciones del clima en todo el territorio nacional para que usted que va saliendo de su casa se prepare para ello. Nos hemos venido anunciando hoy en la entrevista de fondo, el sociólogo, el licenciado Julio Navarro nos acompaña. Esta mañana, proceso de elecciones internas programadas para marzo del próximo año, elecciones primarias y las generales en el mes de noviembre del 2021. Hay reformas electorales que están pendientes en el Congreso Nacional de la República. También la elaboración de una nueva tarjeta de identidad que se había anunciado que en el mes de marzo comenzarían ya a darle una nueva tarjeta o en el proceso de una nueva tarjeta de identidad a los hondureños. Y hemos visto que no han hablado en los últimos días de ello. Pero, para conversar sobre estos temas, segunda vuelta, reelección presidencial, voto electrónico, la ciudadanización de las mesas electorales... ...para el proceso de las elecciones, sobre todo en las generales. En las generales. Primero, Lik. Mucho gusto, bonito. Es un enorme placer que esté aquí con nosotros. Encantado por la invitación. No, no, todo lo contrario. Nosotros, honrados con que nos acompañe siempre. Y sabemos que en estos temas y de la realidad nacional es muy importante su opinión. ¿Y qué tal todo? ¿Cómo ve el panorama en términos generales en el país en este momento? Vea, los hondureños seguimos preocupados fundamentalmente por el modelo político. Poca atención le ponemos nosotros al modelo económico, que es la situación que se va agravando cada día. Y las opciones que busca el hondureño para salir de su situación no están arraigadas en el país. Por lo general cree que resuelve sus problemas yéndose de Honduras. Entonces, yo creo que los hondureños, si así le pusiéramos tanta atención a la cuestión social y económica, como se lo ponemos al problema político, creo que estaríamos en otro tipo de condiciones. Porque no hay... Mire, nosotros seguimos planificando en base a ocurrencias. A lo que se me ocurre hoy, se me ocurre mañana, y no tenemos nosotros una perspectiva a mediano o largo plazo, que sea independientemente de quién gobierna. Nosotros necesitamos estrategias que puedan ser sostenibles. Jorguito, todavía nosotros preocupados por el problema de la energía, de la energía eléctrica. O sea, 25 años después nos vengan a decir que tenemos que tener racionamiento. Cuando toda la atención que se le ha prestado a nivel de los poderes del Estado a la inversión en energía eléctrica, todas aquellas enormes cantidades de contratos que se aprobaron en el Congreso Nacional, que suponía que a este momento nosotros debíamos tener unos 2.500 megas para producir energía, y estamos en una situación a la expectativa. Los capitalinos, si además de la sequía, vamos a tener el problema de racionamiento de energía. Pero yo le digo, eso es parte, me parece a mí, de la poca responsabilidad que hemos tenido. Todos los hondureños, porque en eso no hay que excluirse uno, todos los hondureños en tener nosotros una estrategia de planificación más acorde a las necesidades económicas y sociales que tenemos, pero seguimos el problema de cuándo van las próximas elecciones. En esto de la energía, ¿deberían deducirse responsabilidades en forma directa a quienes han estado al frente de la institución en su concepto? Mire, el problema es que deducir responsabilidades siempre tiene esos matices de carácter político. Y entonces se politiza todo eso que está en contra de alguien, en contra de aquí. Lo que deberíamos de hacer al rato es ignorar un poco lo que ha pasado y si hay problemas de carácter judicial que se encarguen los órganos encargados, pero las nuevas autoridades sí deberían de definir algo consistente para que no volvamos a tener todos esos problemas. Y entonces hoy va a ver usted que afortunadamente en Centroamérica hay un mercado de energía eléctrica, pero como todo producto, si es escaso, es caro. Y entonces la población no tiene a veces capacidad para pagar eso. Y la empresa nacional de energía eléctrica ha quedado, mire, comprando energía cara y vendiéndola no al precio que debe venderla y perdiendo en el diferencial entre compra y venta. ¿Y qué debe de hacerse con esa demanda de la empresa Energía Honduras hacia la ENE? Pues mire, como dicen los abogados, para eso existe el debido proceso y se la ENE en condiciones políticas de otro momento lograron firmar ese tipo de contratos leoninos para la empresa, hoy van a tener que hacerle frente al sistema judicial, porque recuerden que esas grandes empresas están protegidas por organizaciones internacionales que pueden tomar represalias contra el país y usted no les da el debido proceso o realmente no los atiende a nivel judicial sus reclamos. Pero así como nos vendieron aquí la idea de Energía Honduras, era que Energía Honduras ya debiera resolver todos los problemas, hasta las pérdidas técnicas que se dan, según los especialistas la Energía Honduras lo iba a resolver y hoy damos cuenta que no. Bueno, según lo que se sabe, hay todo un conflicto de intereses entre grupos económicos que conforman esas empresas que entraron en contubernio con inversionistas hondureños que hoy puede hacer que vean en peligro sus inversiones, incluido ahí, Jorjito, está el sindicato. Sí, porque el sindicato es socio. Es socio. De la propia... Y esos son los dineros, mire, de los trabajadores. Entonces puede poner en precario, porque esas empresas son internacionales, hoy están aquí, mañana se van, pero el sindicato no, el sindicato de su patrimonio debería o está aquí en Honduras. Bueno, nos parece interesante de manera introductoria este tema, así rápidamente, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, porque sabemos también que el licenciado lo conoce y es un asunto de prioridad nacional. Debe de resolverse definitivamente ese problema. Y si hay gente involucrada, directa o indirectamente, pues debería de, y comparto plenamente al 100%, las autoridades en el campo judicial atenderse de eso. Pero comenzar casi de cero con lo de la ENE. Comenzar casi de cero. Las deudas, que bueno, que busquen una forma, un mecanismo en el cual se pongan de acuerdo y cierren definitivamente eso y que se comience, que en los próximos meses no tengamos esos famosos apagones, que no tengamos esos problemas que se están anunciando, que en los barrios y colonias constantemente se ve el servicio de energía, se arruinan los aparatos y no hay quien le pueda responder a la población. Nos centramos ahora en un tema por el cual habíamos invitado al licenciado Navarro en este momento reformas electorales. En el Congreso Nacional se estuvo a la expectativa en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año recién finalizado. Se arrancó con una nueva legislatura, la tercera en total, y todavía no hay visos, aun cuando han llegado también diputados europeos la semana anterior, se han reunido con el Presidente de la República, con el Presidente y la Junta Directiva del Congreso Nacional, los jefes de bancada, pero en el horizonte uno no ve, uno no ve, siendo reales la intencionalidad de que esas reformas incluyan y le den un viraje de la posibilidad de que la gente pueda votar con la mayor libertad posible. Estas reformas electorales, ¿cómo se pueden plantear cuando estamos a un año y meses? Bueno, estamos en el mes de marzo, no, 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 a un año, porque es en marzo, el 21 del mes de marzo del próximo año, que se van a practicar las elecciones primarias en el país, licenciado Navarro. Bueno, Jorgito, Mel Zelaya, que todos sabemos que es un hombre que tiene olfato de Podermo, dijo que solo falta un 10% de ponerse de acuerdo en todas las reformas electorales o la elaboración de una nueva ley electoral. Para Mel, ¿dónde está el 90? Está en la lucha de la insurrección legislativa que hizo. Ahí logró arrancar el delegado que debía tener en el Consejo Nacional de Elecciones, que es la expresión de poder que manejan los procesos electorales. Entonces, Mel resolvió eso, resolvió lo del registro nacional de las personas y prácticamente se ha olvidado de la presión que se debía hacer para reformar los otros artículos que, de acuerdo a lo que pasó en el 2013, 2017, deberían de hacerse. Entonces, yo creo que no hay mucho interés político por hacer reformas electorales y asumo, Jorgito, que las que debían de hacerse ya se hicieron. Porque, vea, hay problemas en la ley electoral en tres puntos. Mire, el primero, más delicado, es la composición de los representantes a las mesas electorales. Actualmente hay 10 partidos y hay 3 partidos en proceso de inscripción. Esos serían más o menos 13 partidos, constituyendo una mesa electoral serían 26 personas. Sí, incluida propietario y soplente. Difícil de manejar, y con todas las sospechas que hay de que partidos que sacan 3.500, 5.000 votos no tienen capacidad para acreditar a un representante a las mesas, pero sí, hoy en día se escucha que los partidos que no tienen gran volumen electoral sí quieren participar en la presencia de la mesa electoral. Hay una discusión, mire, Libre ha propuesto que los cargos de presidente, secretario y escrutador estén divididos entre Partido Liberal, Partido Nacional y Libre. O sea, se supone que la vez pasada hubo 18.000 urnas. Yo creo que es el número que va a haber ahora porque van a depurar el censo. Entonces, usted tendría que el Partido Liberal tendría 6.000 presidentes, 6.000 secretarios y 6.000 escrutadores. Lo mismo Partido Nacional y Partido Libre. Entonces, solo ellos tendrían los tres cargos importantes de la mesa electoral. Y Libre dice que deberían de haber dos suplentes que deberían de ser en forma aleatoria entre las 18.000 urnas representadas por los otros 10 o 8 partidos que existan. Pero el Partido Nacional dice que no, que deben haber cinco propietarios que deben estar distribuidos aleatoriamente entre cinco partidos políticos. Entonces, hay una diferencia que no se han puesto de acuerdo y eso yo creo que va a llevar a la larga. El otro problema, Jorgito, es la deuda política. O sea, ¿realmente tienen derecho a deuda política en las condiciones que está la ley actual el resto de los partidos políticos que no sacan la gran mayoría de votos? Entonces, actualmente, según la ley electoral, si el Partido Nacional le dieron 1.500.000, sacó 1.500.000 votos, y eso lo multiplicaron por 39 lempiras que costaba el voto, entonces al partido que sacó 3.000 votos le tocan aproximadamente 10 millones de lempiras. Entonces, usted tendría, mire, que en 10 partidos políticos repartiría más o menos 100 millones de lempiras en deuda política. Entonces, ahí hay un problema, hay un problema de que si la ley va a tocar en forma igualitaria a todos los partidos, o va a hacer diferencia. Jorgito, el origen de todo esto, hay que acordarlo, fue cuando la ADC y el Pino, no estaba la UD todavía. En aquel tiempo les daban el 30% a la ADC y a la UD. Usted recuerda que la primera participación de la ADC fue el primer partido que hizo un edificio, allá por, aquí por los Castaños, hizo un edificio parte de la deuda política, después les dieron, les han estado dando el 15. Entonces, se cree que hay una injusticia en la distribución del voto, que cómo es que el voto de un nacionalista vale 39 lempiras y de un demócrata cristiano vale 3.800 lempiras. Entonces, los políticos de algunos partidos creen que eso no debería ser y debían de ser tomados todos por igual. El otro problema que se da, miren, en los acuerdos que hay, en las comisiones que están trabajando, en el problema de las mesas electorales es sobre el escrutinio. Si van a ser válidos los escrutinios municipales. Jorgito, en Honduras, usted, las urnas de Olanchito, de alcalde, las traje para acá. Y si el alcalde, y si hay un alcalde allá que se considera perjudicado, se viene a dormir aquí al Infoc, cuando esas urnas no debían de traerse. Si hay un reclamo, debía de ser allá en el organismo departamental, municipal que existe. También las urnas para diputados, ¿por qué tienen que traerlas acá? Si la distribución de los diputados se hace a nivel departamental. Entonces, aquí debía de traer nada más. Si va a traer las urnas, debían de ser las urnas de carácter presidencial. Entonces, sobre eso hay discusión. Usted recuerda que la traída de esa enorme cantidad de urnas genera desconfianza entre los partidos que logran participar. Entonces, ahí hay todo un problema que no han podido resolver, pero que yo no creo que el Partido Nacional tenga realmente voluntad de entrarle a esas reformas electorales. ¿Por qué, Jorrito? Mire, en política uno hay que ser pragmático. Si esa ley electoral actual le ha garantizado al Partido Nacional tres elecciones consecutivas, malaría en estar interesado en cambiarla. Independientemente de que se haya dicho que hubo fraude electoral en las dos últimas. Independientemente de eso. Pero el hecho es que ahí está el presidente. Claro, independientemente de eso. Entonces, malaría en cambiarla. Y no hay la voluntad que se requiere para hacerlo. Mire, se han metido otros indicadores que dicen que debe tener la nueva ley, pero que tienen otra trascendencia política. Por ejemplo, dicen que debe haber segunda vuelta. Yo no creo que se vaya a aprobar segunda vuelta. Y otros ponen de ejemplo en todos los países de América Latina. Acá todos tienen segunda vuelta, pero Honduras tiene la composición política de Honduras no le da para que esos partidos políticos lleguen a un acuerdo para una segunda vuelta. También hay discusión sobre el voto electrónico, si debe ser o no debe ser. Aunque hoy en día uno dice, Jorrito, que las telecomunicaciones están a la orden del día en todo el país. Mire, eso no es tan cierto. O sea, hay zonas en Honduras donde usted para obtener una señal de internet, usted tiene que subirse a un cerro, tiene que irse a otro lado y no necesariamente en una escuela. Pero eso se puede hacer diferenciado. O sea, hay 34 ciudades en Honduras, 34 municipios que usted sí puede hacer el voto electrónico en forma rápida. Pero hay aproximadamente unos 3200 centros electorales que sí tendrían enormes dificultades porque están en zonas rurales muy aisladas. Entonces, en eso están entretenidas las comisiones interpartidarias que están discutiendo sobre ley electoral y que una vez que haya un acuerdo ahí pasaría al Congreso Nacional para ver si son aprobadas. Jorrito, ¿urgen esas reformas electorales? Sí. Mire, la ley actual dice que las elecciones primarias deben de ser el tercer domingo del mes de febrero. Eso quiere decir que la convocatoria... ¿Pero en febrero o marzo? No, febrero. El tercer domingo del mes de febrero, dice la ley actual. Entonces, mire, eso quiere decir que en el mes de agosto, el 21 de agosto, tendrían que estar convocando a elecciones primarias. ¿Cuánto falta para agosto? Mire, el 21 de junio, este Consejo Electoral debería dar los listados de los cargos a elegir en las próximas elecciones primarias. Falta poco. En el mes de mayo, el 21 de mayo, el Consejo Nacional Electoral debe dar el cronograma electoral de las primarias, de las elecciones primarias que celebrarán el otro año. Y el otro elemento, mire, el 21 de octubre, Jorge, todo movimiento interno que quiera participar en una elección tiene que llevar los requisitos para poder inscribirse. Y vea, Jorge, los requisitos para hacer una corriente interna son casi tan complejos como para crear un partido político. ¿Cuál es la única diferencia? Que una corriente interna no tiene que llevar estatutos, no tiene que llevar declaración de principios ni nada. Fíjese, si usted inscribe una corriente interna en el Partido Nacional, ocupa 30 mil firmas. 30 mil firmas. Porque es el 2% de los votos que sacó el Partido Nacional en las últimas elecciones. Mire, el Partido Libre tendría que tener aproximadamente 30 mil. El Partido Liberal tendría que tener 9 mil, 9 mil firmas. Y mire, el Partido Libre, el Partido Laude, qué fabuloso, tendría que llevar 60 firmas. 60 firmas a inscribir una planilla, igual los otros partidos. Porque, usted que ha estado en política, es fácil conseguir 30 mil firmas, no es fácil. Aunque tenga la voluntad de la gente de darle la firma. Pero hay que hacer todo un proceso legal, un proceso administrativo para acreditar todo eso. Por ejemplo, yo en Libre, que escucho que van a proliferar todas las corrientes habidas y por haber. Mire, no es cierto que todas las personas puedan llevar 30 mil firmas que no se crucen. Que no se crucen. Y con todos los que andan armando partidos ahorita, más de algunos se los han traído de esos partidos. Que después se van a cruzar. Y eso realmente no es fácil. Esto también explica, Ruyito, porque hay gente que dice, mire, cómo es posible que hayan campañas prematuras. Mire, el que quiera inscribir una corriente, más bien ha comenzado tarde. Ha comenzado tarde. Tiene que hacerlo rápido. Se imagina presentar planillas en 150 municipios. Ruyito, que si yo presento, mire, todavía nos exigen eso que no debía de ser. Que si yo presento un candidato, tengo que presentar la tarjeta de identidad fotocopiada. No debía ser. Si para eso hay un sistema digital que yo compruebo si las personas existen o no existen. O si están en una planilla o están en otra. Eso necesita la nueva ley electoral hacerlo para que haya un proceso realmente fluido y no un proceso sumamente costoso. Un proceso fluido y muy transparente porque realmente esa duda podría darse, el licenciado, en este aspecto. De que si no hay un proceso creíble en las elecciones tanto internas como generales del próximo año, yo no sé si soy muy pesimista, pero aquí pueden haber problemas, pero problemas de verdad. Es decir, gente en las calles protestando permanentemente porque se está llegando a un momento en que ya no se creen los políticos. Y si no se le da un proceso transparente, independientemente de quién gane, si hay protestas de los partidos que pierdan, de los dirigentes de partidos que pierdan, yo creo que realmente aquí sí ya se está llegando como a un tope que la gente ya no está creyendo en nadie. Jorito, lo que usted ha planteado, eso nos lleva a decir, va, que mire, si hay proceso que debe ser vigilado por el partido político, es el proceso primario. Porque de cómo salga de ese proceso primario, dependerá los buenos resultados que tenga en una elección, en una elección general. Y entonces, mire, si usted no tiene tiempo, por ejemplo, las elecciones, usted decía que puede hacer que la programen en marzo. Mire, usted más o menos el 20 de abril va a tener, va a tener los resultados generales. Y si ha heredado conflictos, usted tiene en un mes que resolver esos conflictos, porque usted el 21 del 20 de mayo tiene que ir a convocatoria de elecciones. Recuerde lo que le pasó a los liberales con el problema de Luis y Gabriela, que nunca pudieron conciliar y los resultados se vieron al final, producto de una elección primaria. Entonces, una elección primaria, el partido político, la autoridad del partido debe ser vigilante y garantizarle a todos los miembros de ese partido un proceso realmente transparente, con datos y resultados creíbles, que no le vayan a ensuciar la campaña electoral. Porque, Jorjito, si uno lo ve, mire, políticamente es más difícil una elección primaria que una elección general, porque en una elección general va todo el partido como tal, y en una elección primaria cada corriente se la juega. Y el que no tiene realmente la estructura partidaria a nivel municipal o departamental, sí puede ser atropellado por aquellos que tienen estructura o tienen poder económico para hacerlo. Y eso naturalmente afecta la elección después de diputados, de alcaldes, etc. Ahora, ¿usted cree realmente que independientemente de lo que pueda pasar en estos procesos, primero internos y después en las elecciones generales, el Congreso Nacional está jugando, está jugando verdaderamente a hacer esta reforma, o está jugando a que pase el tiempo, que pase el tiempo, que pase el tiempo, y que al final nos vayamos al proceso, tanto interno como de generales, bajo las reglas en que están establecidas en este momento? Mira, a mí me parece que el Congreso le está dando largas a eso, porque hay conflicto, Borrito, hay conflicto realmente al interior del Partido Nacional. Miren, el Partido Nacional todavía no se sabe si es posible continuar con la reelección, si continúa, discontinúa o no. No, ese problema el Partido Nacional no lo ha resuelto. Bueno, pero independientemente de, perdón, que se siga o no se siga en ese mecanismo, lo que sí es un hecho que el presidente no continúa, puede decir que va a haber un nuevo presidente. Entonces, ah, ese es el otro problema. En la mente de los que están de diputados, ¿el presidente querrá continuar o no querrá continuar? El presidente Hernández. El presidente Hernández. ¿Querrá continuar o no querrá continuar? No, pero una cosa es que quiera, probablemente, y otra cosa es la realidad. Claro, pero usted ve, ¿quién tiene más poder al interior del Partido Nacional? Ah, no, es indudable. ¿El presidente o el resto? No, no, es indudable que el presidente. Sin duda, el presidente. Es indudable. Y miren, los otros partidos, liberal y partido libre, no le han querido ayudar al Partido Nacional a resolver ese problema. No le han querido ayudar, ¿en qué sentido? ¿A dejarlo fuera al presidente actual o dejarlo con las dudas? Porque el Partido Nacional ha exigido que se aclare, que se reglamente, y ellos no lo hacen. Entonces, yo creo que nosotros vamos a una crisis de carácter político, Rito. Cuando el Partido Nacional diga, bueno, si no reglamentamos, no hay reformas, no hay reformas electorales. Por eso Mel diferenció entre toma del Consejo Nacional de Elecciones, Registro Nacional de Personas, y los otros procedimientos aprobados en la ley. Porque a pesar de que los primeros eran más conflictivos, más difíciles de decidir, hoy nos hemos dado cuenta que estos otros artículos son los donde no hay voluntad política. Yo sí creo que la voluntad del presidente todavía no está clara. Si puede seguir o no puede seguir, por una lógica, Jorjito, si yo estoy en el poder y tengo las condiciones para seguir en el poder, porque la ley no me lo prohíbe por una reforma que se dio y me lo permite, malaría yo en irme. Si tengo una base dentro del Partido Nacional, también. Si usted analiza cuáles son los cuadros importantes del Partido Nacional que están en el poder, la mayoría son jóvenes. Son nuevas generaciones que pueden ser la base de apoyo del actual presidente de la República. Pero ya le digo, eso es especular, pero claro eso no está. Claro eso no está. Uno escucha a dirigentes del Partido Nacional que dicen, nosotros le garantizamos que el presidente no va a aspirar a un nuevo cargo. Bueno, y luego se escucha a él también. A un nuevo cargo. Y, Jorjito, mire, de eso ya nosotros tenemos modelos ahí nomás en Nicaragua. Daniel Ortega va al cuarto, al cuarto periodo, por el problema del poder, el poder está estructurado. Jorjito, una pregunta. ¿El presidente de la República está más fuerte hoy o que hace tres años? No, para mí, él como gobernante, está más fuerte hace tres años, para mí. Le voy a poner un ejemplo. Hace cuatro años o tres años, el presidente firmó la Masi. Claro. Ah, bueno, sí. No, pero en forma interna. Tres años después, ¿por qué? ¿Está más fuerte o no? Claro, en ese aspecto sí. Estamos fuerte. En ese aspecto sí, porque él controla, aunque se diga lo contrario, pero en la realidad sí es. Controla la Corte Suprema de Justicia, controla la Fiscalía y controla a todos los entes. Y tiene un apoyo muy importante, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, correcto. Hoy están más consolidadas con el presidente de la República que menos tolerantes hacia otros sectores. O sea, en su concepto, esto no... Entonces, eso dificulta la aprobación de una nueva ley electoral. Entonces, los partidos políticos, liberal y libre, debían de ser un poco pragmáticos. ¿Qué problemas tienen ustedes, Partido Nacional o no? Aclarémoslo, pues. Esto ya se dio o no se dio, o vemos cómo se da después, pero esto le va a traer confusión al sistema político, al sistema político de Honduras. Orguito, si yo tengo poder y dentro del poder tengo problemas, ¿se me puede multiplicar fuera del poder? Claro, y muchísimo más. Sin duda. Y entonces, ¿por qué voy a dejar el poder si me puedo mantener en él? O sea, que en su concepto, el partido liberal, libre, que son los más fuertes a manera de oposición, deberían de, cuando lo ha pedido el propio presidente y el partido nacional en el poder como tal, facilitar a través del Congreso o como sea, que debe de regularse la reelección presidencial. Claro. Pero volvemos al pragmatismo, Corrito. ¿A libre le conviene, Job de candidato? ¿A libre le conviene el presidente de candidato del Partido Nacional? Bueno, yo diría que... ¿A libre, al Partido Liberal le conviene? Bueno, yo diría que no, porque entonces, así como ha ganado este hombre en las dos últimas elecciones, puede volver a ganarles ahorita. Y un partido, un partido endeble, un partido debilitado, después de haber ganado tres periodos, no es tan fácil que gane el siguiente proceso electoral. Pero con un presidente encumbrado, como usted mismo lo ha dicho, bueno, ese hombre, con todo a su favor, con el dinero que tiene, que es lo que representa, puede ser presidente de la República, entonces va a tener a su disposición toda la maquinaria. Claro, todo el aparato, pero va a tener una desventaja. Ahora, ¿sobre quién ha gravitado toda la campaña del Partido Libre? Anti-Job. O sea, fuera Job, aparece una nueva figura, con mayor capacidad de diálogo, con mayor arraigo entre el mismo Partido Nacional. Entonces, mire, todo eso se juega, pero no solo en política, sino que a mí me parece en contra de la certidumbre que debería tener un proceso electoral futuro en nuestro país. Debía estar claras las reglas, pero pareciera que eso no se da. Ahora, cuando habla en campaña abierta ya del presidente del Congreso, el alcalde de Tegucía Alpa, aunque no lo ha dicho él públicamente, pero sí anda trabajando por su candidatura, cuando el designado presidencial Ricardo Álvarez anda también trabajando fuertemente por querer ser el candidato. ¿Cómo se explica entonces esa posibilidad de que el presidente pudiese volver a ser el candidato del Partido Nacional? Mire, el presidente del Congreso, todos los presidentes del Congreso han sido personas que han tenido aspiraciones. Y recuerda, solo Carlos Montoya y Bujirón no pudieron, también Fito Iria, no pudieron ser, Pepe Lobo, Juan Orlando, lo fue, Carlos Flores, Carlos Flores lo fue. Entonces, el poder del Congreso Nacional le da a uno una facultad como para poder constituirse como candidatura presidencial. Yo al presidente Oliva, el problema que le veo es que va a tener que cargar con todos los diputados que tiene en el Congreso Nacional del Partido Nacional. Y eso le puede generar a él algunos problemas, contrario a Tito Asfura, que no tiene esa carga, o sea, porque él no tiene una representación así nacional muy reconocida. Entonces, pues sí aparecería como la figura nueva dentro del Partido Nacional. Pero dígame, ¿quién va a llevar a representar al presidente del Congreso? A Santa Bárbara, lo va a llevar Mario Pérez. ¿Cuánto tiene Mario Pérez? ¿Quién lo va a llevar a Colón? ¿Quién lo va a llevar a Nacahome? ¿Quién lo va a llevar a todo lugar? Ese es un problema. Por eso yo a veces veo que no está del todo fuera de la agenda electoral primaria Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez puede hacer resurgir un cierto nacionalismo que ha estado en la cocina, que no lo han llamado a la sala, que no ha participado en todos estos gobiernos como tales y que puede, puede jalarlo. El problema es que yo a Ricardo a veces lo miro muy temeroso. O sea, ya incluso está diciendo que Oliva tira hace puentes. Y el que hace puentes en Honduras es Tito Asfura. Es Tito Asfura. Pero él dice que Oliva hace puentes. Entonces, mira, hay toda una confusión, fundamentalmente, en el partido de gobierno, ¿quién es el candidato? Y eso también por lo que dice usted. O sea, si uno lo ve electoralmente, el Partido Nacional sigue teniendo enormes posibilidades de continuar en el poder con un candidato u otro. Por eso es que el Partido Nacional está totalmente en contra, aunque no lo diga, de la segunda vuelta. Porque si a mí me asegura el triunfo en la primera vuelta, yo malaría en buscar procesos democráticos que le den una nueva imagen a las elecciones, ¿a consta de qué? A consta del prestigio, la posibilidad del partido de que pueda ganar las elecciones. Ahora, pero lo importante debe ser, Gurrito, mire, yo creo que al 20 de marzo los partidos políticos deben de estar claros. Van a haber reformas electorales, ¿va a haber nueva ley o no va a haber? Para que cada uno de los partidos ya tenga en cuenta sobre qué reglas va a actuar o va a trabajar. Porque de lo contrario, estar esperando, imagínese, le decía yo, el 22 de junio, el 21 de junio, el Consejo Nacional Electoral tiene que decir cuáles son los cargos. Si va a haber vicepresidente, van a haber designados, si van a haber todas las cosas. Mire, el Parlamento Centroamericano se dice que ahora hay que votar por una planilla aparte al Parlamento Centroamericano, que si se va a modificar, no es posible que un partido político con 3.000 votos tenga un representante al Parlamento Centroamericano. Entonces, todas esas leyes también me parece a mí que deben de ser modificadas. Hay otra discusión, Gorguito, ahí en las mesas, es el voto en el exterior. Mire, el voto en el exterior lo crió Pineda Ponce. Yo recuerdo que en ese tiempo el hijo del profesor Pineda Ponce era el cónsul en Nueva York. Y entonces él tenía muchos amigos allá y le decían aquí vamos a votar por tu papá, etc. Y crearon el voto en el exterior. Y el voto en el exterior nunca ha pasado de 5.000 votos de 5.000 votos, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces no tiene peso, pero tampoco se puede eliminarlo. Porque ya está establecido. Lo que habría que definir, que el voto en el exterior debería ser por medios electrónicos. O sea, por Internet debería registrarse alguien que va a votar. Porque, mire, en Estados Unidos usted no puede encontrar un local donde va a reunir 400 personas haciendo cola para votar. Le llega la policía. ¿Qué pasó aquí? Entonces las condiciones son otras. Pero debía haber un voto electrónico para contarlo en un proceso realmente transparente. Porque yo sí creo que, mire, ¿cómo le quita usted el derecho a un hondureño que vive en el exterior a no votar si esos hondureños contribuyen con 5.000 millones de dólares a la economía de Honduras? Entonces lo que debía de abrirse les es la forma en cómo ellos pueden expresarse en un proceso electoral en Honduras. Estamos conversando con el sociólogo Don Julio Navarro. Proceso de elecciones tanto internas como generales en nuestro país. Sus consultas, 31, 82, 43, 75. Además, gracias por acompañarnos en el Facebook, BTV, Somos Todos Honduras. Hace una brevísima pausa y regresamos ya en esta segunda parte con nuestro invitado la mañana de hoy. Bueno, agradecemos personas. Leonel Zelaya, también tenemos Lina Guerra, Yesenia Orellana, Ángela Morales, Reina Reconco Funes, que están con nosotros en este momento a través de el Facebook, en BTV, Somos Todos Honduras. Tenemos ya participación de algunos de nuestros amigos televidentes televidentes y radioescuchas que están con nosotros y nos envían sus mensajes al 31, 82, 43, 75 que ponemos en este momento en pantalla. Buenos días y esos lanzamientos prematuros de candidaturas presidenciales nacionalistas, ¿quién las regula? ¿Y qué opina de la nueva tarjeta de identidad? La consulta para usted, el licenciado Navarro. No, yo le decía que esos lanzamientos no son prematuros, porque los requisitos que exige la ley son fuertes. Jorguito, al 21 de octubre con la actual ley, yo tengo que llevar 30 mil firmas en el Partido Nacional y 30 mil firmas en libre. Tengo que llevar 298 alcaldes, vicealcaldes documentados. Tengo que llevar aproximadamente 2.500 regidores documentados. Tengo que llevar, mire, los representantes a las mesas electorales. Póngale que hayan 8 mil mesas en una elección primaria. Tengo que llevar la estructura del partido en cada uno de los departamentos, si son comités, si son consejos, si son grupos ciudadanos, etc. Entonces, es un trabajo fuerte que tienen que hacer los que aspiran a tener un movimiento interno dentro de un partido político. Y los tiempos, realmente, en procesos electorales, que le aparezcan largos a usted, cuando menos acuerda, son cortos. Y usted tiene que presentar a una hora fatal los requisitos que le piden. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los partidos políticos son benevolentes en que en las corrientes internas no cumplan todos los requisitos, sino que lo envían al tribunal o al Consejo Nacional Electoral a que los inscriban. Pero ahora, me parece a mí, que va a haber vigilancia. Vigilancia de los otros movimientos fuertes a que no les pongan otros movimientos pequeños que pueda hacer que les quiten diputaciones a los partidarios de las corrientes grandes. Entonces, yo creo que, al contrario de lo que decía el oyente, a uno lo ve prematuro eso, pero eso se debe a la forma en cómo se administran los procesos electorales. Que la ley electoral los debía de cambiar, Jorgito. En España a usted le convocan elecciones 90 días, 90 días antes se realiza el proceso electoral, ocho horas después de las elecciones se saben todos los resultados. Así debíamos de ser nosotros aquí, porque ya tenemos 40 años de procesos electorales y no puede ser el procedimiento tan engorroso, tan burocrático, como para escribir una corriente o escribir un partido político. Bien, seguimos con más comunicaciones en este momento que recibimos de nuestros amigos televidentes y radioescuchas, pero dice el presidente del registro que el 15 de marzo empieza el enrolamiento de identificación para la nueva identidad. ¿Qué dice el sociólogo? El registro de las personas ha dicho que más o menos el 20 de septiembre tiene documentado aproximadamente unos 6 millones de hondureños. Yo les creo, porque mire, con la tecnología que existe ahora y con el procedimiento que están usando en el registro de una identidad de las personas, sí es posible realmente documentarlo. Porque la ley electoral le dice que el registro de una identidad de las personas es el que tiene que acreditar los hondureños que están en condiciones de poder ejercer el sufragio. O sea que el registro tiene que entregar el censo, tanto para primarias como también para generales. Y en este momento tiene que presentarlo para primaria. Y en el censo va a servir para verificar los listados que lleve cada una de las corrientes que se quiera inscribir. Hay otro elemento, Jorgito, que es importante mencionar. Mire, la elección primaria no provoca el entusiasmo en los partidos que provocaba antes. O sea, por ejemplo, en Libre. Mire, en Libre hay más o menos unos 270 mil personas de Libre voto duro que van a ir a elecciones primarias. El resto de simpatizantes de Libre no van. ¿Por qué? Porque hoy los partidos grandes se apropian de los listados de quién fue a votar por cada uno de los partidos y después se toma como una forma de represalia cuando usted aspira a un cargo, etcétera. Yo, por ejemplo, les digo a mis estudiantes que estudian para abogados. Ustedes no vayan a votar a primarias, hombre. No voten en primarias. Porque ahí los van a tener registrados. Cuando aspiren a ser magistrados a la corte, les van a sacar de dónde son. Entonces, por eso a veces yo veo, por ejemplo, en Libre. La proliferación de candidaturas en Libre de dónde van a encontrar ocho corrientes, 230 mil, 240 mil votantes. Y si la fuerza dura, el voto duro de Libre no da para hoy en día tener tantos candidatos. Bueno, manejemos una o dos llamadas más, por favor. Comunicaciones de nuestros amigos televidentes. En este momento, licenciado Celaya, buenos días. Estimado amigo, interesante programa con el analista Julio Navarro. Saludos y bendiciones. A ese al ingeniero Roberto Zabla, de San Pedro Sula, candidato a alcalde en San Pedro Sula por uno de los movimientos internos, en este caso del licenciado Ricardo Álvarez. Va como candidato a alcalde del ingeniero Roberto Zabla. Bueno, va a ir a mejorar la infraestructura de San Pedro Sula, Roberto. Así como lo hizo también acá en la capital, honestamente. Es un hombre dinámico, Roberto, usted. Sí, 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 lo conocemos, lo conocemos, sí, formamos parte de su equipo de trabajo junto al alcalde Tito Zabla. Son los técnicos que han llegado a la política, sí, por lo general con buen suceso. Sí, con buen suceso y que deberían de, debería de este tipo de personas involucrarse, como él, como el ingeniero Zabla, muchísimos otros técnicos más. Claro. Porque vienen a ayudar. Tenemos otro mensaje. Vamos a... Buen día, yo creo, en la candidatura única que va a ser la de Reinaldo Sánchez del Partido Nacional, Partido Nacional a la que me refiero. No, si hay candidatura única, no creo que... Está muy tierno. Pero bueno, Reinaldo Sánchez es el actual presidente del partido, del Partido Nacional. Y diputado, ministro. Es muy difícil que en el Partido Nacional pueda haber una candidatura única. E incluso, mira, el presidente de la República, si aspirara de nuevo, podía ser única. O sea, ya no, no crea. Hay fuerzas, hay aspirantes, hay grupos económicos que preferirían otras opciones políticas dentro del Partido Nacional y, por lo tanto, es muy difícil que haya una candidatura única. Oiga, Meli, ¿usted cree que el presidente esté pensando allá, 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 como dicen, de fondo, o cuando está en la cama con una abogada que puede volver a ser candidato? Yo sí creo. Mira, el político es político y el político debe estar en el poder. Y entonces, si yo estoy en el poder y tengo condiciones para seguir en el poder, tengo que hacerlo. Pero el político debería de entender también que hay tiempos, hay tiempos. O sea, la Constitución de la República no permitía ni permite aún más de cuatro años aún. Eso dice la Constitución de la República. El problema también, Jorguito, es que cuando uno está en el poder, usted se rodea de gente. Sí, que le da una misma sintonía, le dice lo mismo, le dice todo eso. Y entonces uno llega a creer esas cosas. O sea, cuando un presidente habla de que hay maravillas en el país, que hay o esto, realmente no está mintiendo. Él está diciendo lo que percibe que le dicen las personas. Y eso no es nuevo, eso es el mundo de la política, que es contrario al mundo empresarial, donde el empresario es mucho más racional y más pragmático. No, el político recuerde que se mueve por intereses, por emociones, por pasiones, pero también por cálculo. Bueno, ya cerrando, reformas electorales. Reelección presidencial no se va a reglamentar en su concepto. Eso es la reelección presidencial. El Partido Nacional va a ponerle a los demás partidos. Vamos a reformas de leyes electorales, pero primero hablemos de reglamentar. Libre no creo que haya ahí. Partido Liberal tampoco creo que haya ahí. Entonces no van a haber más reformas electorales. Mel yo lo veo contento. Mel yo lo veo contento. ¿Le funcionó la insurrección a Mel? Sí le funcionó. Mel sacó a la DC del Tribunal Supremo Electoral. Y entró él. Y entró él como tercera fuerza. Y puso a quien quería él. Realmente a quien quería. Entonces tuvo éxito la insurrección. ¿Por qué Mel no se ha vuelto a insurreccionar? Si estuviera interesado en la reforma o en la nueva ley electoral. No, el otro día lo dijo. Ya el 90% de las reformas se dieron. Y el 90% es el poder en los organismos que deciden o que administran los procesos electorales. ¿Descartado eso de la reelección presidencial en cuanto a la reglamentación, lo de la segunda vuelta? No, segunda vuelta es muy difícil. Y le voy a decir, Jorge, por ejemplo, a un partido como Libre, contrario a lo que creen los de Libre, no le conviene en la segunda vuelta. Mire, Libre en una segunda vuelta, lo satanizan. ¿Qué ha pasado en países de América del Sur? Con gobiernos progresistas realmente, con toda la legitimidad, como Evo Morales, como Correa, y todo va. Mire, fueron realmente satanizados y prácticamente lo sacaron del poder. El que está en Ecuador, está en Ecuador porque Correa echó el resto, el resto realmente. Entonces, mire, aquí hay tanta gente progresista para que pueda creer que Libre gana en una segunda vuelta. ¿Los liberales van a acompañar al Libre en una segunda vuelta? ¿O Libre va a acompañar a un candidato del Partido Liberal en una segunda vuelta? Yo sí creo, mire, que una segunda vuelta, el partido que le conviene a este momento es el Partido Nacional. ¿En este momento? En este momento. Es el Partido Nacional que le conviene una segunda vuelta. Porque si usted, en sus cálculos, tiene asegurada la primera vuelta, pero también puede fallarle, ¿se asegura la segunda? Sí puede. Mire lo que pasó en la Liga Nacional. Pues, Olimpia, ¿cuánto venía siendo cabeza? Pero entonces pusieron la pentagonal y Olimpia salió. Esos son los cálculos políticos que usted tiene que hacer. Yo sí creo que a este momento, mire, el partido más interesado en una segunda vuelta debía de ser el Partido Nacional. Porque es muy difícil que la oposición aquí, con un partido triunfante, como libre, logre sumar. Logre sumar. Mire, en el Partido Liberal hay un segmento conservador, temeroso, de las posiciones progresistas que plantea Mel como para que vayan a ir a votar en una segunda vuelta. Finalmente, diez partidos sí ya están definidos que van al proceso general. Hay diez. Hay diez. Hay diez. Aunque dice Edras que él, el de él, ya lo inscribió. Sí, sí. Está el de Salvador y está el de don Marlon Escoto. Sí, correcto. Hay trece. Hay tres más, dice, que se van a inscribir. Jorgito, pero por último, había que recordarle a los que quieren entrar a primarias. Según la ley actual, el Consejo Nacional Electoral va a convocar el 21 de agosto a elecciones primarias. El 21 de septiembre tienen que tener las firmas, 30 mil en Libre, 30 mil en el Partido Nacional, 9 mil en el Partido Liberal, 60 votos, 60 firmas en los partidos pequeños para inscribir planillas. Tienen que tener por lo menos 150 planillas el 21 de octubre totalmente documentadas y acreditadas para participar, según la ley actual, el tercer domingo del mes de febrero en elecciones primarias. Los tiempos se van acortando fundamentalmente para acreditar el número de firmas que se requiere en cada uno de esos partidos. Y el otro elemento, el Consejo Nacional Electoral debe garantizar que los procesos primarios sean totalmente transparentes para después no heredar problemas internos en los partidos que tocan al Consejo Nacional Electoral porque ahí están representados. Ayúdeme para terminar, si hoy fueran las elecciones internas en el Partido Liberal, ¿quién ganaría? Ah, es difícil decirlo en el Partido Liberal. Uno cree que con los sellos podía ganar Luis, pero no. El Libre, si hoy son elecciones primarias, las gana Xiomara. ¿Por qué, Jorgito? Mire, el voto duro de Libre es Melista. Es Melista. Y eso van a seguir donde dice Mel. ¿Qué es lo que no entienden otros aspirantes dentro del Libre? Yo sí creo, mire, que otros aspirantes dentro del Libre, más allá de la frontera del Libre, pueden captar más votos que Xiomara. Pero al interior del Libre, en una primaria, van a perder, les va a ganar Xiomara porque la base del Libre, la base dura del Libre, militante, es Melista. Y ellos se van a ir por donde Mel dice. ¿Y el Partido Nacional? En el Partido Nacional, si fueran primaria, hoy en día, yo creo que se las disputaría Tito con el presidente del Congreso, del Congreso Nacional, con el doctor Oliva, con una desventaja que le veo yo, que en una primaria puede salir mejor librado como candidato Tito Azpura que el presidente Oliva, porque el presidente Oliva, repito, va a cargar con todos esos diputados, que vea si al momento de las elecciones muchos de ellos no se los tengan imputados, que pueda ser una parte, una jugada política. Gracias, Gorgito. Todo lo contrario. Le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana el sociólogo don Julio Navarro, haciendo un análisis de lo que podría pasar en el país, tanto en el proceso de elecciones internas como de las generales. Estamos a pocos meses de que se haga la convocatoria y aún no hay una claridad en cuanto a las reformas electorales que tienen que aprobarse en el Congreso Nacional de la República. Hay comisiones que están ya dialogando, 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 pero se están llevando bastante tiempo y desde el año pasado, incluso diputados europeos llegaron la semana pasada, todavía no hay una claridad en relación a todo ello. Una vez más, gracias al licenciado Navarro que ha estado con nosotros, repetición de esta entrevista, hoy a las 11 de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. A usted que nos ha visto y escuchado, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga. ¡Gracias!